Gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Número, dos, tercera balota corresponde al número, uno, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy, la número tres, 32.3 es el número ganador para la tarde de hoy, lunes 28 de febrero del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del chontico noche. Que tengan todos una feliz tarde.